Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final se dieron. Lo preparamos todo, y un poco asustadas, comenzamos a jugar a la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo Yo me voy de aquí, es una tontería esto de la ouija. Nosotras nos asustamos un poco, y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña bestiada de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a casa, fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó. En un principio, me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto, y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo, y de la mala manera con la que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver, y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó, porque se iba a quedar sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Cogí un autobús, y ya en su casa, nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos, y comprobamos horrorizadas, que la niña que ella me había descrito, estaba sentada sobre su cama, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación, y al llegar a la puerta, observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada como para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses, y ya me estaba recuperando. Pero el otro día, en mi buzón, apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía, Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva.